¡Sí, señor! Caí todo donde te hagas, ¿con quién te andarás vaciando? ¡Sí, señor! en tierras lejas no más no más que abrazar porque preguntar me dio un brazo y andas por las tierras y allá por mi yo alcance el señor que la piedad y en cuanto pasabas por el sal mora en Nueva Italia a ver que pasa como dice caminos de Michoacán a huevos como dice y huevos que doy pasabasando abuelita de barra si señora si sabe en donde está pa' querer a estar meando diganme que ando es agua yo igual y arriba Michoacán yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas de fin acuerro a cuenta un día más sin ganar por él ya me sueño acaricen esa mi carita morena que no no y y que no como que no por ahí por eso no pas A ver mi casa, no le hace que no sean de Michoacán, no más que sean de México, lindo y querido. A ver mi gente, queremos que nos acompañen a nosotros los michoacanos con esta canción mexicana muy hermosa. ¿Cómo dice? Dice, una, dos, tres, caminos de Michoacán, a juegos y se encuentran como México. ¡Venga, venga, venga! ¡Y por los que voy matando! ¡Eso sí se levanta! Si saben que dónde estás, pa' qué verás tu, miras tu, miras tu, miras tu, miras tu, miras tu, miras tu. Y desde Idaho hasta todo México, sí señor. ¡Buda! Más que te quiero. ¡Ey! ¡Arasa, veras, aquí más sukanan!